Música Muy buenas chavales, que tal estáis gente, chicos, chicas, todos Gracias a todos los que suscribís al canal, gracias a todos por el apoyo Y los que me inscribís y estáis ahí conmigo, muchas gracias a todos Contaros que hoy estáis contentos, los que tengáis muchos GPs Porque tenemos novedades buenas Mirad lo que tenemos aquí a la izquierda Es una caja Box Draw de GPs, de leyendas Vale, chicos, ahí tenéis a Khan, Bombastain, Netbet, Maldini Que yo tengo ya a Maldini y a Netbet también lo tengo También a Guardiola, chicos, que para mí la han puesto muy flojo Porque yo sé que Guardiola no era muy rápido ni nada de eso Pero yo se he puesto más pase raso, más pase bombeado, más control de balón El tiro, bueno, me da menos lo mismo Más resistencia porque tiene un buen físico Y más habilidades Pues lo han puesto muy flojo Esta gente de Konamite sabe un poco de fútbol Guardiola era muy buen centrocampista Muy lento, eso sí Poca defensa, también es verdad Pero tiene un toque de balón que era brutal Un tipo cross, más o menos, creo yo, ¿no? Chicos, no sé qué vosotros lo que pensáis Pero, vamos, lo han hecho muy flojito Para mí han hecho muy flojito, muy, muy, muy flojo 86, que el mínimo de Pablo Negra es 85, gente Es que es, es que es Es una pasada También he puesto a Xavi, que también lo tengo yo a Xavi Pires, Morientes y Nakamura Fijaros que tiene 86 y Morientes de 85 Me voy a decir que Morientes está en el mismo nivel que Guardiola No sé Así que lo que hay para la gente, aparte de hacer más como siempre Vamos a ver las novedades Quiero enseñaros esto porque es la alegría de muchos Vamos, 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 vamos Hoy voy a enseñaros lo que hay de novedades Porque hay bastantes novedades, chicos Hay bastantes novedades Hoy día 21 Tenemos el Legend World War Club Ahí lo tenéis, chicos Esto es, esta semana Llega mi club, representante especial Que puede fichar leyendas que han dejado una huella indeleble En los análisis de la historia del fútbol internacional Leyendas de esta semana Ahí lo tenéis Guardiola, Low, es muy bueno Que lo tuvieron el 20 y va muy bien Xavi, Van Basten, Guardiola, Morientes Camp, Maldini, Edmett, Pires y Nakamura Yo la verdad es que el Guardiola no me interesa Pero Guardiola será por primera vez aquí Pero Camp sí me interesa Portero ahí de puta madre Después tenemos incluso la adicción del Milan Claro, nos enseñaremos y os veremos los jugadores Ya sabéis, entre los jugadores Después de eso también, mirad Llegan grandes jugadores destacados Con un rendimiento excepcional en las poderosas y respetada Liga de Milán Milano R, esperamos, Milano Los jugadores destacados ya sabéis cuáles son Los de Milán Además, te pueden dar un bonus de plantilla en ciertas copas en línea Disponibles al mismo tiempo que ellos En esta ocasión el bonus se puede conseguir En la Copa Team Stream Challenger y la League Challenger Al tener jugadores de estos Os dan un 50% más de GPs, ¿vale? Y un entrenador especial, ya sabéis, como siempre La misma mierda de siempre Yo creo que este la Copa no es un juego Porque está súper manipulada, así que Vale, chicos Al que le interese y quiera jugarla, que la juegue En la de Inter lo mismo Y la misma Copa lo mismo Recibida un 50% teniendo estos jugadores, ¿vale? Después tenemos La Serie Team Challenger Que esto es en la Copa Esta semana celebramos 3 Copas de Sacri vs. Com En la que te enfrentarás a equipos de la Serie A de Italia Habrá una Copa de Sacri vs. Com Durante cada uno de los siguientes periodos Va por fecho, ¿vale, chicos? La primera vez que ganes Cada partido recibidas Dos entrenadores de experiencias especiales ¿Vale? La primera vez que ganes Gana 3 Copas Para llevarte 6 entrenadores especiales Que es lo de siempre Y termina el periodo de 21, 23 y 26 Lo que duran, ¿vale? Ahora vamos a ver No os preocupéis Después tenemos la Team Street Challenger Que no sé por qué ponen estos nombres tan complicados No sé Los ponen súper complicados Team Street Challenger Los ponen Copa Stranger Team Challenger Es que les dicen súper complicados Esta semana Esta semana aceleramos una serie de diferentes Copas de Sacri en línea Con la calidad del equipo Requerida para participar en cada Copa distinta ¿Sabéis cómo va esto? Logra el triunfo de la Copa de Sacri Va a recibir entrenadores de habilidades Y entrenadores de evolución Esto es lo de 2.999 3.999 4.000 para arriba Otra puta mierda Vale chicos Nos vamos a la League Challenger Que esta es Esta semana aceleramos la League Challenger Donde sumarás puntos A base de los resultados de tus partidos Además La cantidad de recompensas Iniciales Recibidas En estos eventos Se duplicará Vale gente Así que ahí tienes el Lo vienes en inglés Tres partidos Yo ahora Donde es especial Tienes experiencia No sé qué significa Somos entrenadores Del 21 al 27 ¿Vale? Después tenemos un Mare Match Day Ahí lo tenéis Para que lo veáis Lo que voy a Mare Match Day Y con el 25 aniversario También han puesto Inicio de sesión Para que lo veáis En My Club Llevaremos A cabo el festival Session Campaña Para recibir Celebrar La Llamada del Año Nuevo Vale gente Entonces Este 25 aniversario El festival Campaña Tiene tres rondas ¿Vale? Para que lo sepáis Tiene el festival este De campaña Esta semana comienza Una campaña de inicio de sesión Que se extenderá A lo largo de tres semanas En las que podrás Obtener un total De 2021 monedas De My Club Vale gente Eso es interesante Inicio de sesión Todos los días Durante la primera ronda De esta campaña De tres semanas Que está la primera ronda Para recibir diversas recompensas Incluyendo Objeadores de cinco estrellas Y hasta 500 monedas My Club Y el primer periodo Comienza del 21 Que es hoy Hasta el 27 Vale de ti los premios Del 21 Hoy tenemos Que nos regalan Un objeador de cinco estrellas Y ese objeador vale Al Bayern creo Al Bayern El de 26 Creo que vale Vale para Barcelona Para que interese Ya la verdad Que no me interesa Porque tenemos tantos jugadores Que dan más jugadores De leyendas gratuitas Para que quieres Estirar eso Bueno para gente Que tiene el PSLite Le pone venir bien Día 22 Mejora de organización Que yo he puesto ahí O posición O habilidades Yo he puesto posición Yo he puesto más interesante posición O habilidades Cinco de habilidades Y el día 26 Es decir El día 27 De posición Para que pone cinco de organización Pero para que Que quiere eso El día 23 Que es el clave Que es el miércoles Chavales El miércoles Entrar todo Solamente por conectaros Nos dan 500 monedas Nos dan 500 monedas Chavales Vamos Ese es interesante El 24 Que es el día de noche buena También interesante Nos dan 10 entrenadores De habilidades Vale Y el 25 10 entrenadores De experiencia Son los tres días mejores 23 24 Y 25 Los ponen esos tres días Porque son los días más de fiesta Ya sabéis que Venga Entonces pues Quiere que la gente esté atopedil El 26 El entrenador De cinco estrellas Del Barcelona El 27 Otra mejora de organización De cinco Yo pondría Por ejemplo De posiciones Tío Tiene que poner habilidades El día 24 10 habilidades De habilidades Pon por ejemplo De organización El 22 Y el último día Ponte de posición Cinco de posición Ojalá Es que son súper Es que es exactamente Vale Ahí lo tenéis El ojeador del equipo Es el Bayern Múnich Que lo he dicho yo antes Y el del Barcelona Vale Los ojeadores de cinco estrellas Esa es la primera semana Que son tres semanas Vale De 21 Supongo que de 27 Será otra semana Es decir Que es la siguiente semana Coger a la siguiente semana Para poder Empezar a la siguiente Vale Que es hasta el domingo Esto Del 28 Del 28 Del 28 al 3 Será otra Y después Del 4 al 10 Será la otra Y así Entonces Veremos a ver Veremos a ver Lo que dan Vale Ahí está Por lo menos Tenéis esto aquí No os olvidéis De entrar Sabéis El día 23 Es clave Porque son 500 monedas Tenéis hasta las 12 de la noche Hasta las 23 y 59 Para entrar Porque las 12 Ya es la siguiente Sin nada No os olvidéis Vale Chicos Esta semana Entras todos los días Yo haré eso Entras Un momentito Y te sales Si no quieres jugar Te entras Y sales Aparte De darte las e-fútbol Las monedas nuevas Te dan esto Vale No os olvidéis Ya está Vea Lo tenéis Después tenemos En esta sesión Durante cada uno De los periodos En los que está disponible Este bonus Para recibir Un representante especial Distinto Cada representante especial Puede fichar Un jugador destacado Diferente Hasta un total De 10 jugadores destacados Vale Esta vez Después tenemos El icónico de la Roma Hasta que los jugadores Del momento estelar De este gran club A partir de la 6 de la mañana Desde 24 La del día 24 Tenemos un icónico de la Roma No se cual Podrían Vale Los jugadores de esta serie Cuentan con estadísticas Mejoradas Bueno ya sabes El icónico Y después Campaña de subida De nivel Esta semana Bueno La campaña de esta dura Se multiplica por 3 La experiencia Ganada de los jugadores Vale Jugando Da igual Sea En rank Como desafío Versus code Se multiplica por 3 Y es desde el 24 Al 13 Empieza el 24 Claro El día 24 De hecho bueno Vale Que no sepáis Eso Ve La cantidad de representantes Recompensas iniciales Recibidas en el Estilidad Challenger Y el Lead Challenger Se multiplicará durante Este periodo Vale Que sepáis Del 21 al 27 Son un montón de fechas Que te lian mucho Lo hacen muy complicado Y después Te vienen ya Los otros calendarios Es muy complicado Lo hacen muy complicado Un montón de fechas Y después Nos han dado Pero por una votación A Pedro Vale Yo no se quien vota Quien vota Quien es el de los que votarán Tío Para votar a Pedro Para la roba Que te lo regalen Yo no lo entiendo Tío Yo que es mentira Esta vez se me inventa Después de la utilización Ya sabéis Que a partir de 24 Chicos Todos los jugadores Se pondrán en C Excepto Leyendas Y jugadores icónicos En el momento Estarán que estarán en B Vale La gente Como comienza Las navidades Del 24 Hasta el 6 Todo en C Menos Leyendas Y momento estelar O icónico Vale chicos Y ya está Y después de la gente Que no ha recibido Tiene la misma moneda A mí me las han dado Pues los que no lo he recibido Las tendréis En la bandeja Dentro abajo Vale Aquí abajo Vale chicos Ya se puede coger Las cosas estas Aquí La de fútbol Yo cogí entrenadores Ahí está Suo un poquito caro Pero bueno Tienen bien Y el que le quiere un uniforme Ya sabéis Lo va a hacer una En vez de poner todos los partners Y jugadores Seguimos con lo mismo Vale chicos Así que esto lo que tenéis Vamos a ver Lo que tenemos Eso es Vamos a ver Lo que han hecho Aquí tenemos a Pedro No sé por qué No tengo idea Es que la gente que vota No lo entiendo Vale chicos Tenemos aquí al Milan Con un 75% De negras Y un 25% De oro Aquí lo tenéis Con Ibramovic Donaruma Sanaloglu Javier Te da igual Porque ya sabes Que en el jueves Yo la verdad es que De aquí no quiero ninguno No me interesa ninguno Han puesto yo Los peores No me interesa ninguno 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 chicos Ninguno Aparte Chetada No será muy grande Y Bremovic Que ya está liando mucho En el Milan Pero bueno Me gusta Bremovic Es un matador En el sentido De que Va a ver Tiene la verdad Que tiene Y joder Tiene 40 años Está haciendo muy bien Para tener posibilidad Pero ya Porque está en Italia Si no Donaruma Si muy bueno Ya lo tengo Buenísimo Gran porterazo La chetada No es muy grande Si doy cuenta Dos o tres puntos Por estar Dos puntos Más o menos Le han puesto Un poquito más de cobertura Que le han puesto Cinco puntos En cobertura Que se se gorda Y ahora es 99 Hostia Si que le han puesto Bien gordo Uno de los mejores También lanzando faltas Muy bueno Va mejor de lo que parece Le falta velocidad Pero se lo subió Bastante bien La chetada No está mal Entre tres y cuatro puntos Por estar Que está bastante bien Y encima Tiene de inspiración Dos estrellas De pase raso Dos de pase bombeado Y es que De juego Lo uno que tiene Este hombre Tiene todas las habilidades Que puede tener Un centro con pista De falta Pase al primer toque Que el 20 lo tenía No sé por qué Se lo han quitado Yo lo quitaba Disparos descendentes Y a tomar por culo Y le ponía ahí Pase al primer toque Que yo no sé Te juega a partir De todo el menocampo Y las bandas Que era uno que tiene Sanoglu Y bueno Es no es malo Es bastante bueno Hayer central Aquí tenemos El central danés 1,90 Algo lento Muy grande Con mucha fuerza Con tanto físico Las chetadas Son de cuatro Cinco puntos Por stat Ahí lo veis Casi todos son cuatro puntos Si os doy cuenta Menos en cabeceo Que le han pasado 85 a 92 Le han puesto siete puntos Así por el ojete Del culete Pero para arriba Hacia arriba De todo en profundidad Joder Que vaya chetada Más gorda Ahí chavales Joder Ahí le han puesto Muy buena En cabeceo Marca Siente aceptador Tiene habilidades Yo le he podido Una más Por ejemplo Como despegar Microbático No sé Capitanía Espíritu de lucha Vendría muy bien Vale chicos Sube este nivel 25 Bueno No está mal Vamos lento Ahí tenemos Rafael Leao El portugués Robleda 5 de 8 Está en C Es muy rápido Lo bueno que tiene Las chetadas Son de cuatro Puntitos Ahí Y no está Maravos Flojito Pero bueno Es un delantero Que ahora mismo Como están todo el mundo Los chetadas Y estos Los chetadas Con los icónicos Y las leyendas Que tenemos ahora mismo Esto se queda Borde Que si Me parece Me parece muy bueno Teniendo centro Muy completo Con mucha fuerza No voy a entrar En cuanto físico Es un tío Bastante de aria De pelea Un luchador No es lento Aún el pongo 82 de 78 Tiene una buena punta De pasar a ser De pasar a ser Los chetadas Si doy cuenta Son de cuatro puntos Por stat Y bueno No va mal No va mal Yo tuve en el 20 Y va muy bien El que yo tenía Tierra para ser Pobierto Que si no recuerdo mal Que era un chetado Claro Eso es verdad Y su regularidad Es 4 de 8 Y después las dos de oro Que es Calabria Es un derecho Muy rápido Como son todos aquí Tiene algo de defensa No está mal Nos vamos a Sele Maikers Interior derecha Muy flojito Así que tampoco Mucho No me interesa ninguno Sinceramente No me interesa Ninguno de estos Aquí Del Milan Bueno Tenemos aquí El que es el que merece la pena Más es el Inter Con Handano y Lukaku Hakimi que es bueno Yo tengo Bastón Y Cagliari La verdad es que Tiene Arturo Vidal Peris Es que está mal Pero bueno Tiene el mejor equipo El Inter Que es una bestia Lo recomiendo mucho Yo lo tengo A ver No juega conmigo Porque tengo Perdón gente Tienen Ya muy icónico Hay de en ataque En leyendas Pero va muy bien Lukaku Contrato físico 97 Para mi le falta Muchísimo Que libre No se porque Tiene Tampoco Que limpio La chetada No está nada mal Son 2 o 3 puntos Por estar Porque se da cuenta Ya el que Está muy arriba Está en 90 Y hombre de área Tiene Muy buenos números Y muy buenas habilidades Como espíritu Lucha Capitanía Picardía Centro con rosca Remata Le falta el toque Le falta Le falta el Lila Saber Lo que le falta Pase al primer toque Chavales 1,91 Cabece a 2 Fierta su contacto físico Su finalización Y encima 90 de velocidad A punta Muy bueno Muy bueno 27 años Una bestia Jandanovic Buen portero Esta temporada Está haciendo Una buena campaña Normalmente En el 20 Estable siempre En el que Esta no Portero defensivo Susitada Si doy cuenta Es de un punto Por estar Menos en salto De 89 A 93 Por lo demás Un puntito Real portero Es un portero Tiene patadón Por bajo Pero tiene para penaltis Tiene capitanía De potencia de habilidad Patadón por bajo Y es muy buen portero Es defensivo Tipo Kahn Vale Se queda mucho La portería Dedicemos Muchos Al triángulo Antes de lo normal Para que el portero Se haga Si no No salen Chicos Leutano Martínez Para mi Está sobrevalorado No es malo Pero no es tan bueno Como lo pintan Reboleda 7 de 8 El último Contra Madrid Champions No va a hacer nada Como el otro mundo Pero bueno Es un buen jugador Es completito Joven Si es verdad Es muy rápido Es así Muy rápido Pero para mi Le falta más equilibrio Le falta algo Le falta algo No se le falta El nueve tan decisivo En fin Que va a ser nuevo Més y David O decía El iba a ser igual Y hacía el no es tanto Susitada La chitada Que le han puesto Son dos o tres puntos Por estar Si os doy cuenta Lo veis En aceleración Dos puntitos En velocidad Dos puntitos En fin En dos puntitos Donde más subiese un efecto Por ejemplo De 79 a 86 Que le han pegado Una buena Por el culete Y En los demás Pues dos puntitos Tampoco mucho más Y esperaciones A avanzar Regateando Sube a nivel 31 Lo bueno es el joven Se pone a 94 95 Y eso sí Tiene muchísimas habilidades Que no están nada más Chavales Arturo Vidal Aquí tenéis el chileno Muy bueno Me parece muy bueno Este jugador Fíjate que regalo Lo hicieron Al Inter Del Barcelona El bicharro Que tiene Defiende muy bien Fue de los mejores De la temporada Del Barça Empezó que no jugaba Apenas Y después Que vamos jugando Destructor Porque es que Es destructor Baja el medio centro De ataque Es brutal Tiene muchísima agresividad Mucha recuperación De balón Pasarazo No está más 83 Tres puntitos Que me han puesto ahí Y sus chitadas Si os doy cuenta Son tres o cuatro puntos Por estar Ahí lo veis Tampoco mucho más Si hay alguno Que esté un poquito Por encima Se me puede escapar Pero si os doy cuenta 88 De 85 De resistencia Otros tres En contacto físico Otros tres En salto Otros tres En potencia de tiro Tres en agresividad Lo tenéis Que tampoco Mucho más chicos Si un poquito Más en regate De 78 81 Ahí si Pero por lo demás Chicos Inspiración Tiene una estrella De base raso Y otra estrella De base bombeado Que está bastante bien Ya lo tenéis Tiene base abierto Que rebata abierto Que la verdad Que es más peligroso Lo que parece Que cuidado con Vidal Perisic Este es jugador rápido Polivalente Porque juega Partidamente En todo El centro El campo Y bandas Están E Estetada Pues si Está bien No es más jugador Juega en todo sitio Bueno que tiene Muy pesado Lo veo yo Porque es un pesado Y estetada No está mal Chicos Fijaros 82 288 6 puntos Hay de pegate La que aún así Por el culetillo Que ha sido tremendo Velocidad 4.3 puntos Otros 3 en potencia De tiro Y encima Tiene una estrella En cada inspiración Una de bazar Regateando Otra de base raso Y otra de pase bombeado Un 86 Y después Tiene un montón De habilidades En la manga Es muy interesante Pero bueno No está mal No vamos a Hakini Que es el ex lateral De Madrid Muy bueno Chicos Muy rápido Juega por las dos bandas Encima yo lo tengo el chetado Y no lo puedo todavía Porque tengo gente Que está en AIB Pero no tiene que ir mal Chicos O sea la gente Que usa el tipo de laterales Y tengo un bisacap Burlado Y maldini Por la izquierda Claro Es que ahí No puedo hacer nada Y Y voy a pisacar De los mejores Con Robertson Un beso Cuál más probable Por ahí Roberto Carlos Pero bueno Si son leyendas Hachetada Pues si doy cuenta En velocidad Tres puntos Que está bastante bien Otros 3 en aceleración Otros 3 en salto 3 en resistencia Tenemos resistencia Tiene algo de adversividad Esa es la falta de defensa Yo le pondría A todos los laterales Y más estos tan decisivos Más recuperación de balón Porque las laterales Recuperan mucho balones Siempre van forzados Con el central El delantero Y al lateral Siempre sorprendido De atrás Tiene más recuperación De balón Y por demás Mucho más Inspiración Dos estrellas Lateral finalizador Y tiene muchísimas habilidades Para ser un jugador Tan joven Tiene 22 años Tiene muchas habilidades No está mal Tiene el jugador Bastoni De central Algo lentito Vale Dentro de los centrales Los hay más lentos Son 78 75 como piqué Son mucho más lentos 80 de velocidad No está mal 3 puntos Que han sido por stat Contraste físico Otros 3 puntitos No está mal Bueno 1 a 90 Regulada de 68 Destructor Marcaje y cazabeceador Le falta Agrobático Espíritu de lucha Interceptador Le falta algo Cositas todavía Pero tiene 22 años También es mi joven Gagliardini Ahí tenemos Este medio centro También es joven Por lo que veo 26 años Es muy normalito Está en lo mínimo Lo justo Lo mínimo De 85 Para ser negra De 84 Sería oro No es nada Y no mucho Ahí está Vale chicos Así que le interesa Que tire Yo la verdad Que no me interesa Yo voy a tirar Leyendas Porque tengo aquí Porque yo no me hace falta Vamos a ver aquí A Pedro No sé Lo de Pedro Que me ha votado Para que gane Pedro No sé 85 Extremo derecha Sinceramente No sé Por qué le hacen esto No sé No sé Porque Pedro está ya En las últimas Así que No sé Pero bueno Hice mucho Era muy bueno Chicos Que vamos a decir Era muy bueno Bueno Nos agarran Pedrito Lo cogemos Con todo el aire del mundo Y esto chavales Pero vamos Que yo no lo quiero Para nada Es que lo van a jugar No van a jugar Así que Lo dejamos ahí No, no Pero que está empezando Le puedo venir bien Esto lo que interesa Chicos Aquí es donde está El mejunje Aquí Os que tengan Muchísimos gps Aquí está el mejunje Se ha salido Concedido Vuestro deseo Han puesto Leyendas Con gps Sé que hay gente Que tendrá hasta 500 mil Y un millón de gps Esperando esto Aquí así que bueno Va a hacer la caja Con todos Y así lo voy a estar Camp Van Basten Ya sabéis que es un porterazo Fijaros como está ya 98 95 95 96 98 De su deportero Es el defensivo 8 de 8 Está en B 8 de 8 En regularidad Y le ponéis Pardón por bajo Y es un porterazo Es muy bueno Vale chicos Que hay sus cargas Como todos los porteros Pero va muy bien Van Basten Otra bestia Si lo que estáis Va bastante bien Más rápido que parece Aunque es leyenda El icónico más rápido De volver a 7 de 8 También hombre de área Una bestia de pase Razón Inspirar Fijaros en 92 Cabeza 88 Es una bestia Ahí tenéis Si finales Tiene base al primer toque Remata al primer toque Es muy bueno 1,9,8 Salto 79 Lo que le falta Pero cabeza 88 Así que muy buen jugador Pavel Netbet Este lo tengo yo también Chicos Muy bueno Lo digo Os recomiendo mucho Va muy bien Netbet Es muy bueno Una asistencia brutal Tiene un muy buen pase Lo que está de media punta Jugando conmigo De estar en el centro Iba muy bien De área a área Es algo rápido Es más rápido Yo tengo Más rápido que parece Si lo subís un pedín Tengo un cambio de ritmo Lo que tiene Que es 86 De aceleración Después de expirar Pues ya lo sabéis Pasarás o dos estrellas Y uno bombeado Y después tiene muchísimas habilidades Ahí está Le falta pasar primer toque Si lo que podéis poner Y ya está Yo lo voy a 7,8 Es una bestia Maldili Yo lo tengo Va muy bien Aunque lo ves el lentillo 80 y 76 Va mejor que lo parece Porque está siempre Muy bien colocado Lo tengo puesto Lateral ofensivo Lo tengo puesto Es central Lo tengo puesto Lateral ofensivo Es que esto hace Con a mí No tiene ni puta idea Es que pones un central Lateral ofensivo Es acojonante Yo tengo puesto lateral Y va bien Va bastante bien Lo sube Lo tengo defensivo Para que se quede quieto Ahí Y defender Porque tiene una actitud Defensiva de 90 De operación de balón De 91 Y es una bestia La de camber Va muy bien Chicos Va genial Y a veces Cuando por ejemplo No lo tengo bien Lateral Esto es central Me lo ponen en C O no está bien Porque tengo A que esté A barán Que está en A Están B Perdón Y a camber Cuando me ponen un 11 Lo meto Si está bien Lo meto de central Iba genial De central Y va muy bien Va a ser muy completo Maldiris Muy bueno Tiene encima Pueden hacer raso Es decir Me parece muy bueno Era un 8 Y tiene No tiene más habilidades Le falta Pasarme el toque Le falta unas cosillas Pero no está mal chicos Tiene marcaje Interceptador Capitanía No está mal chicos Vamos a low Esto he dicho yo antes Cuidado con este jugador Es muy muy peligroso Este jugador Os lo digo en serio Porque yo lo tuve Y es una bestia Si lo subís Va muy bien Subes el nivel 32 Hacedme caso Que va muy bien Este tío Porque encima Yo de cabeza Marcaba más goles Con Ronaldo Mide 1.75 Y Ronaldo Que tengo yo Mide 1.86 1.87 Y falla Este tío Mete más goles Que Ronaldo 99 de salto Y 89 de cabeceo Es buenísimo Aguanta muy bien El balón No sé por qué No sé que tiene Pero en el 20 Iba así Va muy bien Iba genial Encima después Mira Tiene pasa el primer toque Tiene pasa en profundidad Remata el primer toque Filsen afrobática Es fue la Tiro a la distancia Es una puta bestia El lobby este En escocés Este es muy bueno Te digo en serio Chicos Si os toca Subirle Dar una oportunidad Porque va genial El 20 Yo me hartamente goles Con él Lo metemos A las segundas partes Y era brutal Muy buenos chicos Muy buenos Muy buenos Nos vamos a Guardiola La nueva incorporación La nueva incorporación Ya sabes que para mí Han hecho muy flojo Muy muy flojo Sube este nivel 31 Se pondrá en 92 O 93 Por ahí andará O 91 Yo os he puesto Por ejemplo En 88 O 89 A Guardiola O 90 Porque No era antes Muy rápido No tenía defensa Pero como Ataca Como El centro atacante Porque es tipo Pirlo Si os doy cuenta Es tipo Pirlo Pero con menos calidad Lo poniendo en centro atacante Y ahí si era muy bueno Porque tiene un buen pase raso Un buen pase bombeado Un buen control de balón Potencia de tiro Lo tiene muy muy utilidad Joder a la distancia Lo que pasa es que no tiene mucha finalización Ahí tiene la aspiración Dos estrellas Pase de pase bombeado Tipo organizador Regularidad 7 y 8 Subregularidad Y le pondría muchas más habilidades Le han puesto Muy buenas Centro campista Pero le falta Le falta Le falta La noche muy flojo Para mi gusto Esta gente de Konami No tiene idea Porque el guardián era muy buena En su posición Pase le pondría A menos 90 de media Fijaros las medias de cada cosa Disparo 77 de media Regate 74 Creo que tiene más regate Pase 88 Que yo le pondría A menos 90 Velocidad 70 Vale Puedo estar de acuerdo De media Fuerza 67 Creo que de fuerza No tiene mucha Pero si tiene algo de equilibrio Y defensa Vale De acuerdo No tiene mucha defensa Pero en sus habilidades En su Stack Me refiero De pase Pase bombeado Control de balón Yo le he puesto 90 Mucho más Muchísimo más A Sabin A Sabin A Sabin No juega Pero hay gente Que le ha puesto Con él No va mal Juego Juego Muy habilidoso Muy rápido Así que se os toca Dar una posición Si queréis Yo como tengo Ahí en el Vendo gente Ahí pues no Juego conmigo Robert Pires Ahí está El interior izquierda Y extremo izquierda Muy rápido Ya sabéis Que Pires era eso Era muy incisivo Por esa banda Y a tope Se metía muy hacia dentro Y yo he puesto A la móvil Porque era más eso Y su inspiración Muy buena Porque se me da cuenta Avanzar Dos estrellas Porque es rápido Dos de pasadas Y te pasa Con el cuidado Cuidado Hay que Pires Que tiene habilidades Que tiene gente Que pase el día Primerto Que pase en profundidad Pase en profundidad Soy una bestia Morientes Gran cabezado Ahí lo tenéis Hombre de área Yo le pondría más alto Porque Morientes Tenía más alto Y porque tenía problemas En 85 87 de salto En realidad Es 7 de 8 Potencia de 85 Felización 88 Vale Cabezado 24 Vale Y bueno No es muy rápido Es muy rápido Pero es muy peligroso Seguraria Y bueno Más en la manga Es lo que más quiere Que es lo mejor Porque te haría mucho Las segundas partes Ahí está chicos Ahí lo tenéis Nakamura Este japonés Era bueno en su época En su momento Lo bueno que tenía Nakamura Era un control De balón muy bueno Y un pase muy bueno Yo me acuerdo de él Y era muy bueno eso Después en fantasía Era brutal Ahí lo tenéis 95, 94 Y sin nada acertar Como se está Que el japonés suyo Si lo acierta Si lo acierta El japonés suyo Lo acierta Era un poco Fijaros el pase Las 86 87 Bombeado Regate Era muy bueno Eso era muy bueno Es lo menos que tenía Por lo demás Ya está Pegar muy bueno Era muy lento Pero fijaros sus habilidades A ver se movía De su zona Yo lo pondría más De que 10 triásicos En vez de creador de juego Porque a ver se movía De su zona Ya lo tenéis Son brutales Las habilidades que tiene Y estos son Los leyendas Que tenemos chicos Vamos a tirar Algunos si tenemos suerte Chicos Que tenemos Un gps ahí de sobra Vamos a ver Que nos toca Vamos con a mí Vamos con a mí Dame un cam Dame un cam Ijapu No me das Un cam Vale Nos da Un oro Y nos toma Lo bueno de esto Que te pueden ver Muy bien Para poner un entrenador O para otras ligas Que tengas Me refiero Otras formaciones Que tengas Otros entrenadores Que tengas O si juegas Por ejemplo Con dos estrellas O tres estrellas Oye O puede vivir Todo este tipo De tiradas Que Está bastante bien La verdad es que Le han puesto Porque ya También en la Navidad Y han puesto Gps con leyendas Yo pensaba Que no iban a ponerlo Yo le decía Acordáis Que olvidéis Que no va a poner Gps con leyendas Pues han puesto Gps con leyendas Nos vamos a Italia Del Atalanta Otra oro Rafael Toloi Ahí lo tenemos Bueno Ahí tenemos Los tres más Son seis El uno de estos De los Gps Que son seis Tres jugadores Tío Está muy bien Está muy bien Sale a 8500 Gps por jugador Venga un porterito Mira Mendy ¿No? Que lo Mendy hay tío A ver A ver Vamos con Vamos con Vamos con Con Amaco Con Amaco Vamos Joder tío Va a ser complicado Ostras Milinkovic Shavik Muy buen Medio de campista Tío Muy buen Medio centro Jugador de Joder de Huecos Muy bueno Tío Una negra Tío Rock Y Gudmundsson Vale Venga Vamos 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 Con Ami Tú puedes Lo sé Seguimos lo dabas De Manchester Segundo portero De Manchester Que es Henderson Bueno Bueno Aquí tenemos gente Para chetar Chavales Jugadores Para chetar Para poner Entrenador Venga Venga Vamos Un Cam Un Oliver Cam Por favor Oliver Cam No te importa Darme un Oliver Cam Gracias Nada 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 Chicos Nada 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 Gente No da Nada Y ya baja Los gps 193.000 gps Me gusta conseguirlo Gente Nada Tampoco Que hija De la verdad Es que lo veo Lo veo Lo veo Lo siento Lo percibo Uno Dos Tres Vamos Si La plata Bueno Primero no son De 100 monedas Que son la estafa Primero no son De estas Y mira Se agradece Yo lo agradezco De verdad Los gps El que tenga muchos gps Tira le vacía La puta caja Esta Y toma Por culo Gente En mi caso Lo vacía Y os toca Ahí tenemos leyenda Chavales Vamos Vamos Usted pensaba Que no iba a atacar Ninguna Tío Venga ¿Qué? Cam Por favor Cam Ah es blanco Quien es No por todo Me refiero ¿Quién es? Maldini ¿No? Maldini De nuevo Chicos Me toca otra vez Maldini Gente A ver Que a veces Viene sorpresa Y te mete Otra leyenda En el pack ¿Vale? Vamos a ver Porque vienen tres Nada Esta vez No había sorpresa Vale Maldini Lo que voy a hacer Es ponerse Maldini Se lo tenemos A Maldini Me dará una puta mierda Pero Vamos a ver Si lo voy a dar Ya se lo vamos a poner Ahí es Joder No me ha dado Camp Diría Camp Chavales Diría Camp Diría Camp Ya no toca más Si todo el día Otras diez Ya Seguida no tocamos Y Un besaje Este es Brozovich ¿No? Ahí está Esta de rubia De la foto De la foto Que le vuelven Maldini De juego Madre Este es De con nadie Tío Pues Vamos a aguantar Porque para mantener La gente Los contratos Yo no tiro más Son cuatro mil monedas No, 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 no Nada chicos Nos toca Maldini Para hacer al Maldini Que tengo yo ahí Ya se Maldini Sube un pelín más Chicos Oye Ni Maldini Bueno chicos Ahí está Nos va a tomar Seguiremos intentándolo Estos días Es sobre esta gente A ver Aquí De experiencia Eso es Estamos en delanteros Esto es Aquí Beckenbauer Aquí está Maldini Y cambia Aquí está Maldita No, 22 Ya, eh Porque me vamos a darle Así me diga Sube Y este Venga Está de 18 Está de más El máximo Sube 30.000 Chavales Estima dado, eh A ponerse Jugadores Sube 93 Genial Chicos Genial Porque pasa De lateral Quiero que esté Más arriba Se pone 89 Se pone 90 Y mira Fija Su operación De balón Su agresividad Chicos Actu Defensiva Resistencia Contacto físico Salto Cabeceo Cuidado Pase raso Que es buenísimo Que pase bombeado Regada de control De balón Muy bueno Chicos Muy bueno 1.23 Fijaros Está de los de arriba De los de arriba Iconicos Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Este Selección Me ha tocado Maldini Me ha invitado No está mal Así que nada Gente Tirarle Probar suerte Los que tenéis Muchísimos Es que probarlo Y tirarle Dale caña Suscribiros Chicos Dale a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Que haremos Haremos cositas Con los nuevos juegos Chao Y un saludo a todos Chavales Gente Os quiero Un abrazo a todos Hasta luego